La Alcaldía de Cuenca y la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos socializaron el Taller Fortalecimiento de Gestión de Riesgos para los GAT Parroquiales del Cantón Cuenca, foro que implementará protocolos de seguridad para prevenir emergencias ante fenómenos naturales. Nuestra ciudad, al estar rodeada de cuatro ríos y una topografía variable, están expuestas a diferentes tipos de amenazas, sean estos deslizamientos, sismos, desbordamiento de ríos, movimientos de masas y amenazas hidrometeorológicas que conllevan a inundaciones sobre todo en la zona costanera de Cuenca. Entre las actividades que realizarán los organismos se encuentra la limpieza y cierre de quebradas, construcción técnica de pozos sépticos y vertientes de agua y la suspensión de construcciones en zonas de riesgo. Como plan de mitigación nosotros hemos trabajado con el Cuerpo de Bomberos y hemos visto la necesidad de implementar tres nuevas estaciones que van a mejorar tiempos de respuesta ante eventos peligrosos que se ven en nuestra ciudad. También hemos visitado Molleturo, Luz y Guía, Aguas Calientes por el desbordamiento del río Estero Plátano, que se ha dado un arrastre de materiales hacia alguna de las viviendas. También estamos trabajando en los deslizamientos de la Jaime Rordós, el Irio y tenemos otras amenazas que presentan deslizamientos en nuestra ciudad, como son Marianza, Turi, sectores como el Tablón, donde realizamos inspecciones y se dio recomendaciones técnicas a la población. En el conversatorio, al que participaron representantes de las 21 juntas parroquiales de la ciudad, se propuso la implementación de un plan de mitigación con el objetivo de potenciar las capacidades interinstitucionales. Finalmente, los representantes de los gas parroquiales propusieron una ordenanza de sanción en zonas rurales por el mal uso de los espacios, con lo que se evitará tragedias económicas, materiales y humanas. El cierre de quebradas, el cierre de pasos de agua, la no limpieza de cunetas, lo que significa construcciones en fallas geológicas, en orillas de los ríos, en orillas de las quebradas, que lamentablemente muchas veces por un vacío legal quedan sin ser sancionadas, es lo que a la larga lamentablemente ocasiona y provoca el tema de tragedias. Reportó José Andrés Arias, Unción Televisión.